Se siente bien, contigo baby yo me siento bien, si tu te sientes bien, olvídate del mundo a tu tambien, no te vayas en sentimiento, no te vayas cuando estamos en eso, mi corazón no quiere sufrimiento, yo solo ando buscando, no te vayas en sentimiento, no me vayas cuando estamos en eso, mi corazón no quiere sufrimiento, yo solo ando buscando, no te vayas en sentimiento, yo quiero. No quiero. El sonido Quiero que te pasa chula Quiero contarte la pura Déjame llevar por la luna Vete a tener a tener a mi cintura Así que suelte ese drama Y pongo pa' lo que yo llama Tu ten amor y yo en cama Tu ten romance y yo en rap Yo no quiero compro mi sueño Yo no quiero que me abren de amor Yo no quiero nadie que me venga a sofocar Mi corazón Yo no quiero compromiso, no Yo no quiero que me abren de amor Yo no quiero a nadie que me venga a controlar mi corazón No te vayas en sentimiento No me abren de amor No estamos en eso Mi corazón no quiere sufrimiento Yo solo ando buscando Chukucha, 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 chukucha Yo quiero Chukucha, 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 chukucha Tú quieres Chukucha, 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 chukucha Yo quiero Chukucha, 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 chukucha Tú quieres Chukucha, 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 chukucha Chukucha, 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 chukucha Chukucha, 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 chukucha Yo quiero bailar contigo Yo, 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 contigo Yo quiero bailar contigo Ven, 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 conmigo Yo quiero bailar contigo Yo, 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 contigo Yo quiero bailar contigo Ven, 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 conmigo Ya, 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 dale ¿Cómo dicen los padres? Calínense Yo me siento bien Contigo, baby, yo me siento bien Si tú te sientes bien Olvídate de nunca tú también No te vayas en sentimiento No me venían con otra monedad Mi corazón no quiere sufrimiento Y solo ando buscando Chukicha, 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 chukicha Chukicha, 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 chukicha Alí días Chukicha, chukmia, chukicha, chukicha Chukicha, chukicha, chukicha Dicen que tú eres una amenaza, por la forma que tú eres tan bella Los hombres se pelean cuando pasas, eres la envidia de todas las nenas Dicen de ti y hablan de ti, mal te desean, pero sabes que eres especial Digan lo que digan, eres un en un millón, no hay comparación Como tú no existen dos, como tú no hay dos Eres un en un millón, no hay comparación Como tú no existen dos, como tú no hay dos Ahora vamos a la reina de la noche, salen a parar el tráfico Sale pa' la calle y causa pánico Y le queda bien todo lo que se pone, no es que la dome Muchas le envidian, pero la envidia se come Ella en la calle es un peligro, siempre anda ready por el libro En la pasarela nunca pierde el equilibrio, la veo y vibro Ay si me tumbe, la arreglo el motor y la calibro Un problema siempre causa envidia la otra nena Ella tranquila, serena, nadie tiene lo que sea morena Tiene la pena, que como me nega Chey, 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 enseñale cómo se hace, dale Chey, 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 rompo el piso con clases, dale Ya, que se muera entendida mi reina Eres un en un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos Eres un en un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos Único en su clase Tú eres la número uno Y yo reúno Las cualidades que no tiene ninguno Ven pruébame que te aseguro Que te vas a sentir Y como si estuviera en el túno Usa a mi un pincel Y si la logro conocerla Voy a envolver a otro nivel La voy a llenar de placer Amanecer en su piel debe ser Como un sueño y si no hay hombre La voy a romper ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!